Hey que tal mi gente como estan en este video vamos a hablar un poco acerca del tema de los jugadores que no van a viajar con la selección Pero antes que nada mi gente los invito a que se suscriban al canal, dejen su like, su comentario, me comenten que piensan acerca de este tema Porque en el ultimo video que publique hablando acerca de la lista de los convocados he visto muchos comentarios hablando de que porque Hugo Pérez no lleva a Christian Hill Que que pasa, que porque no lo pone, entonces mi gente este video es para aclarar el motivo o los motivos por los cuales algunos jugadores no van a viajar Que en realidad es uno solo, no tienen la visa Y cuáles son los jugadores que Hugo Pérez tenía planeado o había pensado convocar Eran Eduardo Vigil, Kevin Santamaría, Kevin Reyes y Christian Hill Todos sabemos mi gente que con respecto al tema de los visados por parte de Estados Unidos es un tema muy delicado Y si ustedes ven la lista, jugadores de FAZ solo va Brian Landaverde De Firpo no va ningún jugador, Kevin Santamaría que tiene problemas con la visa desde hace mucho tiempo Porque Hugo Pérez lo quería ver en aquel amistoso cuando caímos 2 por 0 frente a Guatemala No puede viajar porque de verdad el problema de la visa es bastante delicado Y Christian Hill que todos sabemos que también ese es el motivo por el cual no va a poder viajar Y por el cual no los ha convocado para estos juegos porque todos los partidos amistosos frente a estas selecciones han sido en Estados Unidos Y mi gente hablando claro, la mayoría sabemos el propósito económico que tienen estos partidos en Estados Unidos Porque de aquí se ven beneficiados los equipos de la Liga Mayor y la Federación Aparte del rodaje internacional que van agarrando nuestros jugadores Así es que mi gente aclaramos el punto del porqué estos jugadores no han podido viajar Esperemos que pronto se resuelva ese problema por parte de la Federación Que den un apoyo a los jugadores y puedan obtener su visa pronto Y mi gente quiero saber ustedes que opinan acerca del tema Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Ya saben que yo la selecta, el salvador y las pupusas sobre todo si son revueltas Nos vemos en un próximo video y que yo la selecta, vamos que vamos muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!